Ay, Andrea, ese coraje que le hizo pasar a tu madre fue demasiado. Pensé que tendríamos que llevarla al hospital. Bueno, yo solo espero que no vuelva a cometer otra locura. Ni tú tampoco, mi hijita. ¿Yo? Ayer te fuiste de fiesta, ¿sí? Llegaste más tarde que de costumbre. Ay, abuelo, yo estaba con unos amigos. Pues entre ellos debe haber un amigo muy especial porque últimamente te pones muy guapa para salir. A ver, dime. ¿Quién es el afortunado? Ábalo, por favor, no hay nadie. ¿Cómo crees que el hombre? Mire, llegó esto para usted. Para mí. Ay, un regalo, Andreita. Qué lindo. A ver, ábrelo. El vestido que me manchó Samuel. Gracias por ver el video